¡Suscríbete al canal! Quiero pensar que el dolor ya va a pasar y que te puedo fácil olvidar Quiero soñar que esta no es mi realidad porque te quiero, te quiero Quiero amarte y gozarte, puedo hasta el cielo llevarte Quiero vivir hoy tu embrujo Embrujo Desearte a ti es todo por tu embrujo Mi vida esta en tus manos, mi alma te reclama es por tu embrujo Quererte a ti es todo por tu embrujo Vivo tu cuerpo ansiando, te quiero estoy amando es por tu embrujo Amarte a ti es gracias a tu embrujo Mi vida esta en tus manos, mi cuerpo ya reclama es por tu embrujo Quiero rodar por tu piel y ser tu fe y que tu piel Pueda yo beber, no se con que, en canto podre romper y te deseo 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 Quiero amarte y gozarte, puedo hasta el cielo llevarte, quiero vivir hoy tu embrujo 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 Desearte a ti es todo por tu embrujo Mi vida esta en tus manos, mi alma te reclama es por tu embrujo Quererte a ti es todo por tu embrujo Vivo tu cuerpo ansiando, te quiero estoy amando es por tu embrujo Amarte a ti es gracias a tu embrujo Amarte a ti es gracias a tu embrujo Mi vida esta en tus manos, mi cuerpo ya reclama Buen embrujo Buen embrujo Buen embrujo Buen embrujo Esta es tu salsa, para que la goces, Carlitos Solana Tu me embrujaste asi Oye, tu me embrujaste asi Oye, tu me embrujaste asi Oye, tu me embrujaste asi Eres una embrujadora, embrujame mami Así